¿Qué es la emoción de las emociones? Vamos a estar trabajando hoy en el liderazgo de las emociones y cómo estas afectan al estrés. En primer lugar, las emociones, a diferencia de los estados de ánimo, son efímeras. Es decir, que ocurren y nos ocurren a partir de un estímulo del contexto. Y como responde a un estímulo del contexto, podemos identificar qué las produjo. Y podemos decir que las emociones son cambiantes. Si estamos ahora reunidos con amigos y escuchamos una explosión, lo que va a aparecer probablemente sea miedo a partir del sonido que se produjo. Ahora, si inmediatamente identificamos que ese sonido fue afuera y que no nos afecta, ese miedo que se produjo en un momento desaparece y seguimos con la emoción que venía predominando en nosotros, que podía ser tranquilidad, alegría, la que fuere. Sabemos que las emociones afectan nuestra conducta, nuestro comportamiento. No es lo mismo lo que somos capaces de hacer si estamos ante la alegría o el entusiasmo, de lo que somos capaces de hacer si estamos ante el miedo o la preocupación o tristeza. La emoción tiene una relación directa con lo que pensamos. El pensamiento alimenta a la emoción y la emoción al pensamiento. Decimos que si queremos intervenir en las emociones, lo que tenemos que ser conscientes es cuáles son los pensamientos y las conversaciones, tanto públicas con otros como privadas, los pensamientos en sí mismos, que tenemos porque eso predispone o nos predispone a determinada emoción. Y podemos hablar en su lugar de los estados de ánimo, que son más permanentes y que ya definen a la persona y que no están sujetos a un estímulo en particular. Las emociones primarias. Esas emociones que cada uno de nosotros puede reconocer en sí mismo y que nos predispone, como decía antes, para determinados comportamientos y conductas y para otras no. Y hablamos de la rabia o el enojo y vamos a entender que cada emoción tiene un para qué, una finalidad y al poder reconocerlo, también entendernos y en lugar de reprimir la emoción, canalizarla adecuadamente. Una entonces te decía que es la rabia, otra la alegría. Tenemos la tristeza como emoción básica primaria, la ternura, el amor y el miedo. En primer lugar, como principio, no hay ninguna emoción que sea negativa. En el momento se pensaba, cuando uno pensaba en emociones negativas, que hay que evitar estar triste porque la tristeza es negativa. Hay que estar alegre porque la alegría es positiva. El enojo es negativo, se pensaba en su momento, el amor era positivo y podríamos clasificar las emociones de esa forma, negativo y positivo. Se descubrió después que no hay ninguna emoción negativa porque cada emoción tiene una finalidad y un para qué en la vida de las personas. Lo que sí podemos comprender es que no todas las emociones son funcionales a nuestros objetivos y podemos hablar en su lugar, en lugar de negativo o positivo, son funcionales y funcionales. Si pensamos en el enojo, la rabia, la ira, cuando estamos enojados generalmente lo que nos pasa es que estamos ante una situación que consideramos que está siendo injusta o que nos está afectando negativamente. En definitiva, la emoción del enojo la finalidad que tiene es cuidarnos, protegernos y nos posibilita declarar basta. Decir, hasta acá llegaste, hasta acá llegué y a partir de acá quiero un cambio. ¿Qué nos pasa con la alegría? La alegría es una emoción expansiva. Nos posibilita explorar cosas nuevas, vincularnos con terceros, sociabilizar. Entonces poder entender que cuando estoy ante la alegría se me abre un campo a lo desconocido, tengo la energía y el entusiasmo para emprender cosas nuevas. Cuando estoy en el enojo, tengo la posibilidad de darle lugar a ese enojo y preguntarme qué me está afectando, a qué tengo que limitar, a qué tengo que ponerle un límite. Vamos al amor. El amor pensado no solo como el sentimiento o la emoción que me lleva a querer vincularme con un otro de otro sexo, sino pensando más como esa emoción que me permite ir más allá de mi propio interés. Cuando siento amor genuino por otro, estoy buscando el bien del otro y estoy yendo más allá de lo que más me conviene a mí. Entonces decimos que cuando estamos ante el amor estamos dispuestos a hacer sacrificios, renuncias y lo hacemos con gusto. La ternura, cuando ésta se manifiesta, lo que busca es el paraqué de la ternura, es contener, proteger, cuidar, ayudar. Es la emoción que se nos despierta ante un bebé, que lo vemos frágil, vulnerable. Es la ternura la que nos invita y nos posibilita proteger a otros. El miedo nos prepara para enfrentar una amenaza, sea real o imaginaria. Puede que esté en nuestra cabeza el potencial riesgo, sin embargo, es una emoción que nos predispone a tomar acción y que lo que busca es protegernos y huir o enfrentar el peligro. Y nos queda por último la tristeza. Muchas veces cuando alguien está triste dice, bueno, dale, ánimo, salí, no te quedes en eso. Y sin embargo la tristeza es una emoción que nos lleva hacia adentro. Estando tristes, tenemos la posibilidad de hacer una introspección y tomar el tiempo necesario interno para poder hacer cambios drásticos, para poder hacer duelos, para aceptar situaciones que no tienen posibilidad de cambio y que ya fueron parte del pasado. Y también, por qué no, para asumir errores. Entonces, brevemente vimos estas seis emociones y cómo cada una tiene un para qué. Poder identificarla en nosotros nos permite justamente eso, canalizar la energía adecuadamente para que ocurra en nosotros lo que esa emoción nos trae, que en definitiva es mejorar nuestra calidad de vida y vivir con mayor conciencia y bienestar.